Marlen López y Andrés son funcionarios de la U. Cuando empezaron a trabajar para la UCR no tenían sus estudios de secundaria concluidos. Sin embargo, al enterarse del programa de educación abierta, ingresaron y lograron obtener su título de bachillerato. Bueno, yo entré a laborar acá a la U en el 2009 y yo ya era estudiante de bachillerato, ya estaba a punto de terminar. Y de ahí entré acá y por cuestiones laborales no pude seguir estudiando y me di cuenta que acá estaba este programa por mis compañeros de trabajo, que ellos estaban igual acá en el programa y hablé con mi jefe y me dieron permiso para poder estudiar y por dicha pude terminar. Para mí fue lo máximo, estar recibiendo clases, el motivarme haciendo tareas, trabajos, las giras. Yo soy muy estresante, bueno, cuando estudio y entonces el conocer otros compañeros, los profesores que eran excelentes. No solo doña Marlen se benefició del programa, sino también su hijo y su nuera. Los tres se graduaron en el año 2010. Y es que el programa de educación abierta no solo acepta a funcionarios de la U, sino también a sus familiares. Mi nuera llegó aquí de 17 años y seis meses más o menos y yo le pedí a doña Sonia que me le ayudara porque ella había salido de cuarto año y aquí sacó ella el bachillerato. Mi hijo también sacó el bachillerato. El programa está dirigido a personas que quieran concluir sus estudios de educación secundaria. Ellos tendrán la oportunidad de hacerlo a su propio ritmo y además de recibir apoyo académico durante todo el proceso. Tenemos lecciones presenciales dos horas a la semana por materia y una actividad de apoyo académico que saque a los estudiantes que van rezagados por cuestiones objetivas, no porque no vienen a clase o no estudian, entonces estudiantes de TCU, de esta universidad, les dan apoyo. Si usted está interesado o bien conoce a alguna persona que quiera finalizar sus estudios secundarios, cuéntale que puede hacerlo a través del programa de educación abierta de la UCR. Para eso, tenga en cuenta las siguientes fechas. Si desea más información puede llamar al 2511 6741.